Buah, chavales. Lo primero de todo, acabamos de venir de comprar... ¡BUENO POOOOOOON! Bienvenidos a un nuevo vídeo. The Skin Club. The Skin Club. Código Poker. Nos hemos ido a comprar comida y como es rutina ahora en España, pues hemos comprado... Nada, poca cosa. To el Mercadona. Ya tenemos comida, pues las gambas de noche viaja las tenemos ya. Sí. Es que yo no sabía que al final Lo que iba a acabar conmigo era Marín China También, tío ¡Balboos! Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de SkinClap Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de SkinClap Es un detalle muy interesante El que Mari siempre haya aparecido En los vídeos de SkinClap En el momento de ugradear un arma Es como le llama Déjate el pelo ya, chica Tenemos 460 dólares ¡Bien! ¡Mucho dinero! ¡La cuna del bebé! ¡A la mierda! ¡Vámonos! Ah, no, que ya la tenemos Nos lo podemos gastar Entonces, como siempre venimos con 700, 800, 900 Hoy me da bastante miedo Pero vamos a buscar un objetivo para sacar Lo primero de todo antes de comenzar con el vídeo Como siempre, recordaros una cosa muy importante Hay dos opciones, María Que sigamos haciendo los sorteos como antes los hacíamos Porque veis que llevo dos semanas en hacer sorteos Y es porque... ¿Por qué? Tú lo tienes que saber Porque está embarazado Joder Está con náuseas ¡Ah, vale! No puedes hacer tradeos, tío Claro Se cambió de teléfono, se ha comprado Tenía este Y se ha comprado una pijada de móvil Y bueno, pues no puede Se me ha dado cuenta Los vídeos con Mari no tienen lógica Porque os cuento qué has hecho hoy María, cuentas Pues la verdad es que hemos ido a comprar Vale, ya está Chavales, no puedo hacer sorteos Porque me cambié de móvil Y me han metido la restricción esta De 15 días de no poder hacer tradeos Lo que quiere decir que no puedo hacer Un sorteo porque no os daría alarma Es como... Aprovechando que queda una semana Vamos a hacer en este vídeo Una encuesta Tenemos dos opciones La primera es Toda la primera semana De cada mes Sacar un arma De 900 dólares 900 euros Intentarlo Porque habrá meses que estampe Y sortearlo A final del mes ¿Un arma de 900 dólares? O hacemos uno De 900 dólares Y el que toque Se ha muerto Del placer O seguimos haciendo 8 De 100 Que hay 8 ganadores Se reparte un poco más Pero son armas Que no te puedes hacer un inventario Entonces Como veáis Lo que vosotros digáis Que queréis un arma Para todo el maldito mes De 900 dólares Que por ejemplo Podría ser Pues ni hay Ni hay Pero bueno Sacaría algo tipo esto En la descripción de este vídeo Tenéis Straupol Es una página Donde podéis votar Entréis ahí Y votáis lo que preferís 8 sorteos de 100 dólares O uno de 900 Y ya está Y a gozárselo todo el mundo Y compártelo con los colegas Porque si no No se va a enterar mucha gente De hecho Eso es verdad Como siempre SkinClub Tenéis el link De la página En la descripción Gracias a ellos Tenemos esta colaboración En el canal Que os dan 15% De bonos A todos los depositantes Desde el link De la descripción Y además Si os pasáis por Twitch Que lo tenéis también En la descripción Y le dais follow Podréis entrar en sorteos De la hostia Que hay semanales Yo agradeo Vale Pero ponte ya un objetivo Para que si llegas No vayas a por otro más Yo quiero Yo quiero un cuchillo Vale Y quiero el Butterfly Knife Porque me apetece Solo os digo una cosa Si viene la estampada Bueno Vamos a abrir cajas Ya sabéis que está La serie limitada Que siempre las van quitando E insisto Que hay gente que lo pregunta El porcentaje El 15% Sirve para todo el mundo O sea la cantidad que sea La que vayáis a meter Le dais al más Ya habiendo entrado Desde el link Es la única manera Que tenéis Para que os den el 15% Vale Entráis desde el link Le dais al más del tirón Y metéis el dinero que queráis Desde G2A Desde Visa Y aquí os dan La bonificación extra Entonces os sumará El 15% Más lo que metáis Bueno está la serie limitada Chavales Que esto dura X días De hecho esta Cuando veáis el vídeo Ya no está Así que vamos a aprovechar Para abrirla Compra normal Tiene un montón de cosas Tiene cuchillos Que habitualmente no caen Porque realmente es una caja Muy barata Pero puede ser que Haya el suertudo del mundo ¿Te imaginas que haga un cuchillo? Pues no Pero creo que algo Por favor Pásate 5 pavos 6 2 euros Ya no lo abro más Qué asco A ver ¿Te parece si abrimos una cover? Compra rápida 7 dólares 26 pavos ¿Otra? 6 ¿Otra? Vale Paramos La suerte no se repite muchas veces Vale cuchillos ¿Qué pasa con los cuchillos? Que son 100 dólares Quien crea un cuchillo Puede abrir esta caja El problema es que puede ser Que te toque un goodnight De 70 O la típica Sado Bueno la Sado Dagger Incluso ganarían O te puede caer el flipnight Damascus Steel Que ganas dinero seguro Ya está De puta madre Cuidado que quedan 337 Estamos aquí acostumbrados A la berenjena Cocida Y te la dan luego frita Y es que no te gusta ¿Quién es ese? Este Me han dicho que es un Un youtuber Ajá Sí porque está en la caja Youtubers Youtuber de esos ¿no? De esos De esos Hoy Bueno He dicho que era youtuber Una persona No, no interesa tu vida No, no la cuente ¿Eres la caja del youtuber de ese? Y he dicho yo soy youtuber Y dice ah un youtuber de esos Y yo sí de esos Es que ya cuando yo firme un currido O sea un contrato o algo Y ponga youtuber Añadiré el de esos Porque es youtuber de esos Youtuber de esos Bueno esta es mi caja chavales Neon Rider es lo mejor Que nos puede tocar Relativamente a corto plazo Problema Esto Compra rápida No, no mames Cuatro de 17 pagos Ocho Ganamos dos Cuidado en las cajas Una estapada Pero que dices Si hemos sacado profit Bueno cuidado Cortamos ya Yo quiero abrir una got de esas Tío No, ¿cuál era? La got a mi me encanta La got y había otra La daemon ¿no? Ah la monster La monster Vale Skinclap got 50 dólares Yo es una caja Que si metéis 50 dólares No aconsejo que abráis Porque os podéis ir al pozo En dos segundos Rapidísimo O os podéis hinchar Pero Rapidísimo Ya está No, no, no Se pasa y es la estampada Ay Has palmao 35 dólares Que podrías venderlo Y decir Bueno he metido 50 He palmao eso Voy a abrir dos De cover 24 Cuatro Pues ya está Para, para Cuidado Y 35 Ha recuperado Hostia Como que hemos recuperado todo Pues nada Si tenéis la coña de la verno También tengo a Mari Que el último vídeo que grabé Fue estampada Entonces hay la posibilidad De que Ya veremos los contratos Porque en los contratos Es donde Ya pero yo creo La monster Por favor Y una diamond Nos da Venga Compra normal Mira Ni Shadow Daggers Que son las cuchillas tuyas Que no te gustan Ni Hot Rod Ni Good Night Esas tres cosas Pues una navaja Una Slaughter No recuperas Pero 114 Bueno Que asco Os palmao 40 Vale pues Monster Venga Vamos a la monster Mari ya va pidiéndola Todo el rato Ya puedes soltar aquí la veina Es que está guapa Casi todo lo que hay está guay A mi menos No me acuerdo cual era Ah la VP Corticera Ojo 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 La M4 Pues ni tan mal 13 pavos Bien 13 pavos Porque podía costar menos Es una caja Que si palmas Palmas poco Esto es verdad Si es que está guay Casi todo lo que hay Ahora que la VP Corticera De 7,57 Ojo Otra 13 Por favor Esta otra 20 y algo 10 Y quedan 23 Estos 23 te los dejo Y esta de mansión Partillo Hostia Pilotes Ah por cierto Chavales Oficialmente tenemos Nombre de equipo Ah si No lo vamos a decir todavía Ojo Ojo Venga Muy bien Bueno ¿Cuánto cuesta la Dream? 2 euros ¿2 euros? No, no No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? ¿Sabes en una caja Fuzz sin saber lo que ha costado la Dream? Sí ¿Cuánto ha costado? 5 pavos Una Star Trek Venga Venga Aquí nos puede caer Pues De todo lo que sea Con Star Trek Eso es verdad Y espérate la sorpresa Ojo Por favor Star Trek Vamos ¿What? Compra rápida Nos quedan 0,95 20 Vamos Eso sí Y quedan 95 céntimos Que ya pues Compra una de estas Una de estas Venga Que fea Suerte María Venga Adiós Venga A ver La he seleccionado todo Yo creo que hemos sacado profita Bastante Ay pues tampoco te creas Que parecía más ¿Verdad? Ni de coña O sea Me voy de casa No quiero saber nada Para descartar Mira esto está guapísimo A ver Nos vamos a jugar Los dos cuchillos estos Que son horribles No podéis empezar por lo bajo Por favor ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Eres tú la de los Sucre? Dale Eso te iba a decir Andale Pero o sea Déjame en paz Ah pero mira que bien Que me haces caso Aquí tenemos unos 100 pavos Más o menos A ver algo que me mole Esta VP me mola mucho El Iron Strike Y tienes un buen porcentaje Lo veo muy fácil de conseguir Y es quitarte muchas armas por eso Ojo que luego El 22,90% restante Se convierte en 100% Puede ser ¿Sabes? Y ahí es donde viene el susto Perfecto Perfecto ¡Hi-fi! Vamos Venga va Esta me mola muchísimo Como yo no me puedo sacar las armas Me las voy guardando En Skin Club El problema es que lo que estáis viendo En este vídeo Es de lo que vendí del último O sea no me he sacado nada Estoy haciendo vídeos de gratis Por la cara La verdad ¿Qué te parece si Ogradear las dos AVPs Solo las dos En una AVP mejor? Vale La Will Fire Uy izquierda de ella Hacemos una cosa Creo que va a ser derecha 64 eh Cuidado Creo que va a ser derecha Patina Buena Bien elegido Pero daba igual izquierda que derecha Te la habrías llevado Sí Daba igual Sí Muy buena Vale 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 Me gusta Vale De momento dos AVPs Vale tenemos dos AVPs Muy chulas Una de 5,150 Y la otra de casi 100 paus Hostia que danos sus greys gordos Vale yo he venido aquí A buscar esto Vale Pero te estás llevando el porciendo Ojo que si lo sacas Ya no solo ganas dinero Con el Tiger Toon Que tienes todo Va ganando pasta Hasta ahora mismo No has fallado ninguno Great Yo creo que tendríamos que haber pensado ¿No? Vamos a fallarlo Ojo eh No se pasa Ay Se pasa y además Un buen cacho Ay Puedes seleccionar todo Teníamos 460 Eh Tengo una pasta Mira Seguimos teniendo 5 dólares más Que antes de haber empezado Great Y tenemos mejores armas Bien Yo intentaría cambiar Estos dos cuchillos Pero ¿Y por qué no haces de uno No crees que puede ser? Porque no A ver ¿Qué te parece si utilizamos Uno de estos cuchillos Para luego re-gradear Es decir Un intermedio Vale Izquierda o derecha Vale vamos a hacer una cosa Elige izquierda o derecha Vale izquierda Vale Si ganas tú Izquierda Si gano yo Pero va a caer Vale entonces es derecha Vale entonces Si tú ganas Se quedaría así ¿no? Vale sí Derecha Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Vale izquierda Me cago en todo Me das tú Me das tú que sería 71,17 Que número más bonito Me das tú Ay que fea va Sí tío Era derecha Tenemos dos opciones Quedarnos con esto Y asumir que hemos palmado 200 euros Ay si ni de coña te puedo decir Es muy poco Se te va Es nuestro Por favor Es nuestro Por favor Es nuestro Es nuestro Frena, frena Frena, frena ¡Vamos! ¡Qué buena idea! Vámonos Casi 500 euros ya Vale espera Porque ahora yo ya me rayo Vamos ganando pasta Vamos ganando 14 ¡Es sudor! Cada vez que grabo contigo Es horrible De verdad Me están solamente las manos A ver podemos quedarnos Con ese cuchillo También Que está guay Es que no era el objetivo ¿Tú qué quieres? Sacar más profit De todo Yo creo que va a caer En la derecha Vale pues entonces Mira o sea me explico Este llega hasta aquí Y este llega hasta aquí ¿Tú crees que va a caer En este gacho? Puede ser Sí Puede ser Sí Y una polla Y una polla Yo ya no he hecho esto Yo ya no he hecho esto A mí Ay que malva ¡Patina patina 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 patina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chuca! ¡Five! Vale bien 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 Pues es que al final Es que soy la reina de los 320 dólares ¡Ha vuelto la reina de los subtraeis! Pues nada chavales Recordaros que en la descripción de este video Tenéis el Skin Club Si queréis jugar Hacerlo con responsabilidad Al fin y al cabo Yo me la puedo jugar bastante Porque sé que en otra semana Voy a seguir jugando Y al fin y al cabo Pues perder o ganar Depende de Por la suerte que puedas llegar a tener Pero sobre todo El tema de upgrade Hacerlos con responsabilidad Por muy alto que sea el porcentaje Podéis perder Y nada Descripción del video Tenéis Skin Club 15% de bonos desde el link Y aprovechadlo Porque a partir de esta semana que viene Habrá un sorteo para todos los depositantes Aquí de ¿Por qué habla así malagueño tú? De YouTube ¿Ciquillo? ¿Ciquillo? Recordaros chicos Que si queréis vernos jugar Ese buen Supreme Que tenemos actualmente No sé si se nos roba Al poner en este video Pero igual sí Tenemos el equipo Ya sabéis que lo hemos creado Tenéis en la descripción de este video Twitch Donde habitualmente estamos Por las tardes en directo Pasaros Dejar el follow Activar la campanita Porque no soy ese streamer Que está todo el día Jugamos muy poquito al día Y por lo menos Estáis avisados De que estaremos en directo Y os llegará la notificación Nos vemos Adiós 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 Adiós